Muy buenas a todos, soy 69MrCreeper y vamos a grabar hoy un gameplay, el segundo del especial, bueno, que ya no es especial, que va a ser de la especial 50s que era en modo extremo, ese modo extremo que comenzamos el otro día. Bueno, vamos a jugar, estoy aquí con esta bardillo. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a cargar. A ver si se carga. Estamos renderizando el último vídeo, así que, bueno, irá un poquitín lento. Bueno, no parece que vaya... Pero no os asustéis, ¿vale? ¿A quién le toca jugar a mí o a ti? A mí no. Sí, claro que a ti. Bueno, pues sigo yo entonces. Bueno, duerme y ahora... ¡Hostia, chaval, qué arquirazo! Te está pitando el culo, tío. Mata, 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 corre, corre. Bueno, más si no te llega a poner el... Vale, vale, vale. Sí, es solo un subtil. No puedes, constate que tenemos muestro cerca. ¿De yo no? No sé, tú duerme. No, no puede, chaval. Pues sal fuera y mata. ¿En serio? Sí, no va a podar a hacer otra cosa. Mira la puerta abierta. Vale, un arquero, tío. Entra, entra, entra. ¿De dónde está el cabrón? No, no hay un arquero. Dale, 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 dale. Corre, coge las cuerdas y vete. Entra, entra. Joder, que ya he entrado de espaldas, macho. Y yo, que no entra. Vale, yo creo que ya podré dormir, ¿no? Sí, uf. Era la araña esa, que estaba mal colocadita. Bueno, llevamos un par de días, 20 minutillos, que si no lo usen, no hace interminable la renderización. O sea que... ¡Qué malos hijos de perra! ¿Tiene hueso? Pues no, ¿por qué? Míralo, míralo en mi interior. Sí, tengo aquí dos. Pues hazlo polvo y haz crecer la planta. Sí, ahí mismo. Vale. A esos no lo... Me va a tener suerte, así que... ¿Pero eso lo crees un poco? Hostia, sí, es verdad, lo actualizaron eso también. ¿El qué? Es verdad, que tenéis que darle más de una vez para que queráis cantir. Hostia, qué cabrón, hay un creeper, tío. Bueno. Vamos a... Ahora planta más, planta más trigo con la semilla que tendrá. Sí, bueno, pero antes quiero ir a por... Algún cerdo que me dé más comida. Ahí, ahí. Ahí tienes cerdito, pero está al lado de un creeper, o sea, cuidadito. Mátalo con psicopólvora. Y podremos hacernos una K-47. Sí, sí, pero a ver si... Uff, va a ser el rigado, eh. Deja lo que venga, deja lo que venga. ¿Y si mato antes? No, no, porque te vas... Venga, lo explote. Vale, no te he hecho nada más. No, pero no vamos a poder coger pólvora porque para eso hay que matarlo. Ya. Mata la araña, ven. Hija de puta. Bueno, hemos estado mirando cómo amaestrar el Chocoboy. Simplemente una silla de montar, normal. Que se encuentran en los dungeons. Las dungeons, por favor, Carlos. Y... Y... Y bueno, pero también como es muy difícil encontrar... Tenemos también puesto un mod de dungeons que aparecen daños aleatoriamente. Mira, allí tiene hueso. Y... Y bueno, es muy fácil también encontrar... Joder, yo, un tatuaje lleno de tienda de campaña. Es muy fácil... Oh, sí. Oh, sí, tío. Si hay más de un, si hay citares, podremos... Las cogemos y... Bueno... Sí, matala, matala, matala. Y hay otra, y hay otra, y hay otra, y hay otra. Veo otra, sí. Y otra, sí señor. Bueno, perdón por un poco lo de lag que tengamos. Bueno. Bueno, y una de cada calo. Venga, pues no se racistan, ¿no? Bueno, ya podéis correr y hacerte una gama. No, voy a ir primero a llevarme los cerditos. Con mango. Y tener alimento seguro, ¿vale? Así que... Venga, el cerdito interesado, cabrón. Pero, ¿estás seguro que esos venían, sí? ¿Con trigo? Sí. Le dieron la cara, cabrón. No, yo creo que no vienen con trigo. No quieren. Sí, yo creo que sí. No, oye, pues no te hacen ni puto caso. Ahora sí. Sí, y no vienen. Joder, entonces, ¿cómo era? ¿Era con trigo? Pues, mátalo, mátalo, mátalo. No, 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 no. No, no, si era con trigo, tío. Pues se ve que lo han actualizado también, porque antes las gallinas eran también con trigo. Y ahora lo han actualizado. ¿Será con semillas o cómo? No, no, no. ¿Cómo va a ser con semillas? Yo qué sé. Con semillas son las... Mátalo. Déjalo, mátalo. Joder, macho. Me digas a tu opción. Pero para esto no utilizaré la de la de hierro. Como cabrón, no quiere morir, ¿eh? Bueno, a este sí me lo llevo. Mátalo, oye, tenemos ahí un montón, hombre. Yo creo que podríamos hacer flechas, ¿no? Bueno, a primera, ¿hasta un arco? Sí, necesito otro de... Vamos a coger semillitas. Eso es un partido. Necesito matar alguna araña, así que, bueno. Ya ha matado. ¿Quién es? Sí, pero tengo solo dos. Necesito tres, ¿no? Sí. Bueno, si estáis escuchando la guitarra, la guitarra de mi hermana de Tabardillo, que está... Practicando para su nuevo canal. Pasados, lo dejaremos en la descripción. Joder, tantas cosas que ponen en la descripción. Luego se nos olvidarán. Sí. ¿Ahí tienes lana o qué mierda es eso? ¿Dónde? ¿Tienes derecha, derecha, derecha? Ah, vale. Que a él la tiene la campana. A él la tiene la campana, sí. Medicación. No, venga, ya hay yo en serio, tío. Joder, pues tenemos que mirar cómo conseguir calozar donde te siga. No pasa nada. Si queremos comercial creo que tenemos que conseguir... Esto... ¡Flachas, flachas! ¡Oh, tío, qué lagazo! Sí, señor. Tenemos que conseguir esmeralda, creo, ¿no? Bueno, pero cada uno te da una cosa. Bueno. Y pues no te merece la pena, ¿eh, yo? No, la verdad es que era para eso que costara menos. A ver, tú cuando consigamos mirar la tendremos. Bueno, me va bastante lagueado. Intentaré hoy ir un poco más de espacio, pero... Bueno, ya se sabe, ¿no? Bueno, hoy no haga mucho movimiento, pero como... Bueno. Bueno, pues nos vamos a poner a hacer polvo de hueso en la cama, que era con lana y madera, ¿no? Sí, mira qué cama bonita. Yo podía ponerlo para que según el color de... Venga, ya pon la cama. Me manda el otro la mierda. Bueno, pues ya destruiremos esto. ¿Por qué no lo quitas con... ¿Cómo está? ¿Qué se guarda lo de hueso en la mesa? Y yo... Y ya, por favor, pon otro suelo. Bueno, pues entonces lo primero va a ser hacer... Bueno, vea, sí. El cristal no lo quitas. El de debajo del cristal no lo quitas, que se quede bonito. Vale. Este, este, siguiente, sí que quitarlo. ¿Para qué ese si no se ve? También es verdad. También es verdad, chico. Bueno, pues nada, vamos a quitar los de abajo. ¡Hala, hala! ¿Qué pasa? Eso no se ve. Se lo voy a decir a mi madre. Niño, recoge la vida. Aunque, maldad, sí, eso no se ve. ¿Debajo de la puerta también? Ese no, ¿no? ¿Sí? No, no sé si falta. Bueno, sí, ya... No, ese no. No, nada, yo ya... Ahí hay un full completo. Bueno, primero te doy una pala. Hazte una pala que será muchísimo más rápido. No. Tardo mal a hacerme la pala y quitarlo, que sí es malo. Bueno, mejor no. Estás arrepentido. Sí, sí, ahora. Ole. Y... ¡Pala! ¡Ay, pala, palita, pala! ¡Olé! Mira, tarda tanto que se extiende el césped hasta por para abajo, oído. Que la cama no se va tranquila. ¡Hostia! ¡Maja! ¡Tío! Eso solo pasa en Minecraft, chaval. No, pon la puerta desde fuera. Pero primero tienes que poner debajo un bloque. No, no te lo digo, te lo comento simplemente. Vale, vale. Mira, pues a ver. Pongo la puerta y listo. No, no. No, no. No, no. Yo creo que no. Bueno. Ahora lo he dado mal por mal, ¿no? Seguro. Sí, Dios se duda. La nueva canción de... A ver si tiene nada en el cofre. No, aquí no hay... No. Ah, por madera. Era para allá, ¿no? Sí. Para la isla flotante. Hostia. Hostia, qué guapo, ¿no? Le ha hecho un poco de hueso. Ah, va, échale. A ver si crece. No, ya está. Ya está muy crecía. No la he hecho. ¿Eso son rábanos o qué? Sí. Eso sí se come. Y yo, pues interesante esto, ¿eh? Sí, sí. La primera vez que lo veo. Y bueno. Aumentamos esto ya. Sí, bueno. Coge los rábanos e intenta comértelo. ¡Ole, ole! Benditos rábanos. Sí, señor. Pero yo soy carnívoro. Yo necesito más bien carne, ¿sabes? Sí. Cura más. ¡Párate! Y necesitamos patatas. Vamos, voy a hacer una prueba. ¿Qué haces? Ahora lo verás. No, tío. No hace ni puñetera gracia. Mátalo, mátalo, tío. Yo otra solución no la veo. No use la de hierro, tío. Hay que joderse yo que es que es incoso, ¿vale? Que esa no va a costar mucho conseguir hierro, tío. Bueno, venga, hacha sí, ¿no? Hacha sí. ¿Mátamos a un chocobo? Venga, ya haces carne de chocobo. Oh, sabe cómo es el cocodrilo. Sí, bueno. Un maricón. No, ya es cobarde. Corre, baja. Se han perdido. No creo que la he cogido, ¿no? Mira, a ver si la he cogido, la he cogido, pero sube que te vas a ahogar. Que no me ha ahogado pesado. El otro me ha dejado vivir, hombre. Ahora he cogido un huevo de chocobo. ¿Huevo de chocobo? Yo qué sé, a lo mejor tienen huevos, ¿no? O son muy ligeros. Yo creo que tienen plumillas. No, se reproduce mediante humano. ¿Ah, sí? Sí, tú le das la comida. Oh, qué maravillante, Capitator. Sí, te está haciendo de noche, ¿eh? Da igual, tengo... Bueno, no tengo nada, vámonos. Coge madera. Voy a coger dos más de madera. Luego voy a tarar dos árboles más. Oh, tío, qué lagazo. Y te va al más difícil, ¿no? Sí. Voy a tarar este y ya te vas por culo. Que ahora tienes un casco con que hay que protegerte. Sí, pero no. Y luego plantamos árboles cuando nos levantamos para ir cerquita. Ay, ay, ay. No, y iríamos plantando por el camino, ¿no? No, no, porque estos son muy lejos, tío. Ah, bueno. Tan cerca, ¿no? Tío, pero plantalos allí al lado, tío. No tenemos que venir para acá. Pero bueno, vamos, tengo diez, ¿vale? ¿Hay de sobra? Sí, es que no aprendí la lección. Ah. Falto clase. Primero bachillerato, faltan dos clases. Qué pocas clases. Sí, sí, sí. Hola, ya no tienes diez. Pues ya está. Me habías llegado con tiempo de sobra. Con la cama por ahí arriba. Que, por cierto, largo el suelo y ya te toca jugar a ti. Ya. Ahí al lado no lo he puesto, pero bueno, no se ve mucho. ¿En el cepo con la mesa, tío? Sí. Da igual. Vamos a ver estos. Esos son mi puertas, padrón. Sí, pero te mata. Bueno, que bueno, el octero, ¿no? Un poco de imagen. Bueno, y llamó a mí. Y le toca al señor sesenta y nueve. Mister. Creeper. Creeper. Creeper, creeper, creeper. Es como nacido como el hombre que salió de la nube. De la nube de polvo. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar cosas. Vamos a ver. Coge los árboles y coge los huevos. ¿A qué le va a coger los huevos, sesenta y nueve? No quieres saberlo. Camilo. Las flechas, de momento, si no tenemos... Vamos a ver. Vamos a ir dejando mierda. Vamos a ir a quemar mierda. Esto lo voy a poner a quemar. A los mollitos de Chocobo, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, ¿qué iba a hacer yo? A quemar. Chocobo, por favor. Chocobo. Te lo han encargado de las minas, supongo, ¿o no? Sí. Me he tocado minas siempre. Hay que tener un poquito más cristal, que lo voy a poner en el techo, creo. Pero bueno, en otro ya lo pongo yo siquiera. Tú y te vas con las minas. Claro no, como el Lunai es tocto, como el 69 de Mr. Creeper es tocto, ¿o no? A ver, ¿cómo voy a hacer ahí? Tras. Sí. Ahí, tres. Y aquí tocto. No, 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 para ti. Y no sería más guapo ponerlo allí en los de... O sea, dejar como una franja. Así, no sé, ellos más moendos. ¿Eh? Ya, estás flipado. Yo lo que digo es dejar unas franjas en medio de... Cierra una... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero coge cinco sol osea coge cuatro con cuatro de arena vamos que chutamos mira coge un poquito mas que quiere hacerlo casi todo el techo no 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 por favor no no si se tiene mister creeper aquí hay arena si estamos jugando con mi minecraft asi que creo que no creo que va a ser como yo quiera pero 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 no pero pero no me estoy hablando no calentitud yo eso no es arena eh vamos a ver lo que es arcilla hostia es genial tío para hacer es que no lo se pero es genial y aquí no sigue coge cuatro solo he dicho que solo cojas cuatro coño pero siempre que atanar hay un poquito de reserva no vale bueno joder contra corriente bueno voy a quitar los vidrios mas cercano a la puerta los ultimos que has puesto mas cercano a la puerta lo primero voy a ponerlo a quemarse joder que de carne ahí tiene mas chuleta que quiparla aqui y voy a poner la arena necesitamos carbone eh esto lo voy a tirar eh bueno vamos a ver aqui quiero poner otros seis si y quitarlos que hay entre medio no 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 por favor no me jodas tío dos por este lado y dos por este lado bueno vale no 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 espérate no 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 a mi caso no a mi caso tío por favor quita los seis mas cercanos a la puerta quita los tres esos quita esos tres los tres ultimos que has puesto esos tres no los otros esos tres quitalo ahora pon ahí madera donde has quitado eso y aquí pongo eso exacto y lo demas lo resenas con madera y ya esta si queda mas guay mas muelo bueno ya que vamos a hacer una casa pa'l especial pues hacemos la casa pa'l especial y ya que nos ponemos vamos a hacer una ventanita ahí de de tres ah pues de lo que quede no no venga de tres de si de de no no mira de de tres por tres no 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 mas que los tres de medio tío no que si nos sobran tres otros tres manos ya que mas sirve bueno venga y si hacemos una en ventana de buga así moderna o si de u de una y no pero no no tenemos evidente pues entonces ya esta venga llegamos no es verdad venga 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 me voy colocando eso y ahora me tarda mas vale pero no hay que equivocarme y ponerlo en mas venga perfecto bueno vamos a minar y bueno si llevan torchas no lleva si tienes que achaparlas escaleras tío luego la hago joder llevas diciendo eso desde el principio del capitulo desde el principio del capitulo si pero media hora despues ponemos un poquito de musica yo creo que deberiamos cortar entre que subimos y bajamos las aisles pero bueno bueno ya estamos abajo si hay bien si sabeis este truco eh mira tu pones aqui esto y ahora pones grava encima es pa pegarte es pa pegarte en serio tío y yo tío ya no se cae venga me va a tocar la mora yo no me he jodado tío da igual vamos a odiarlo bueno ya que estamos vamos a poner una antorchita ahí odio la grava vale no se ve el tío casi perfecto aquí estamos en la 18 está muy acerquita eh joder tío puta grava no se ve el tío no 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 mas pero esas no habia no no bueno vas a tener suerte voy a poner una antorcha para que veais bien mis suscriptores se lo voy a grabar ¿no? no lo se tío Tanto lagazo no hay Tanto lagazo no hay Tanto lagazo no hay Tanto lagazo no hay Tiene que ser bug Llevamos a 30 FPS tío A ver aquí que pasamos En la 9 Bueno Voy a empezar A ver La tiene aquí Ahí está Y para el lado Creo que deberíamos ir Un rato a una mina Osea una mina pero una cueva Natural no hacerla nosotros Que ahí si hay minas Pues si Pero cuesta mucho encontrarla Pero cuesta mucho encontrarla Aquí por lo menos se consigue piedra Para hacer escaleras Pues te echas la mesa de crafteo ahí Y si no ahora para subir verás No necesito Esa es gracia Tanto que no Hacer la escalera no lo necesitas Si Vamos a ver Vamos a ver si encontramos algo interesante Estamos en la capa buena hombre Corre que se nos acaba el capitulo Y no hacemos nada No si Es verdad Pues Vamos a hacer la escalera hombre Ya que nos queda un poco de capitulo Vamos a ver Perfecto Como puede hacer Ah Es que iba hacer yo No me sale crafteo Ponla ya cerrada Hola Yo que pilotas Tenemos su billete Coño algo, tío Eso de la prenda de la capa que haya hacia arriba ¿Eh? De la prenda de la capa que haya hacia arriba No, no, ahí no Tienes que pégala siempre en el del suelo No, en el del suelo A ver En el suelo y mirando para donde vas a ponerla Así que salta Ahí, wey ¿Esto es lo malo? ¿Qué pasa? Que por arriba solo tenemos uno Joder, qué acierto, tío ¿Qué ha pasado? Oh Genial Bueno, pues voy a Qué valioso el carbón Qué valioso Sí, señor Pero yo soy más de energía renovable Los combustibles fósiles no 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 fósiles Oh, oh, hostia, chaval Joder, qué final Qué final del capítulo, tío Y el final del capítulo Me he quedado Me he quedado sin pico Hay que ponerle hierro al asunto Es un logro que cuando consiga el S Pues se te actualiza Yo creo que ya está Pero hombre Tiene cargo suficiente, ¿no? Pero cachondo Necesitamos a todo lo que podamos y más No, hay aquí algo más No Sí, una polla para tu boca Mira, ¿veis lo que pasa? Eh, chaval, chaval, chaval Cuidado No te ambiente No voy a coger los aves, ¿no? A ver qué va a coger Voy a hacer una cosa Voy a poner Lo tenía al lado, pero bueno Me cago en su muerto Bringado Toda Joder, tío No, ya sí paso Bueno, esto luego lo cortamos Mientras que pongo la escalera, ¿no? Supongo Bueno, ya hemos llegado arriba Vamos a ver Pongamos esto A de noche Y me cago en su muerto Espada, espada Jejeje Tío, voy a ser valiente Y me la voy a cargar Me vuelvo No vale solo la puerta, capullo ¿Dónde estáis? Bien Esta es bonita Es que Bueno, vamos a acabar Vamos a acabar Capitulación de un arco Vamos a ver Eiran No ¿Así? No, no, no Si, si, si Me he dejado El que no, el creo que no Si Era así Bueno, como no Y... Coño en este lado Yo para la caña de pescada Ah, vale Si, 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 si Es así Exacto ¿No? No Si, muevesse ahora Así es... No Está bien, está bien Ahora... Espérate, yo no me iba a complicar Lo siento por esto, pero... Que no Déjame, déjame Déjame a mí Vale, vale, como no Vale Que te va la apuesta Ah, vale, así, si No había algo Y flecha, ya que nos ponemos Vamos a hacer flecha Flecha lo que tienes que hacer Es guardarla de cuando mata Un esqueleto Si, pero con esto Se puede hacer flecha Si, tienes pez adernal Y palito Pues entonces ya está Puedes hacerte unos Como es La pluma creo que va No, creo que no Tienes que ponerlo Todo es en el del medio Todo es en el del medio Pero no sé en qué orden va No, 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 no Ah, va, ese té Lo siento por esto, eh ¿Dónde está la flecha? Aquí Vale Palos aquí No, pero tiene que ser Creo que... Da igual en qué lado sea Y ahora esto Aquí Vale, vale Vale Vale, 15 flechas Genial Pues dispara Vamos a acabar el Capítulo Disparando Matando a un arquero Mismo Un arquero No la jugamos Mira, tiene que deje las cosas Que no queremos Voy a comer ahora también Un poquito Esto 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 Más escalera Más escalera Voy a poner el hierro A quemar Vamos a ver Aquí abajo hay algo Bueno, voy a poner El Este al lado No voy a ser Que tengamos que utilizar Corre Ese es el Que era tuyo Bien, dale, 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 dale Es tuyo Es tuyo Vamos Toma ya Perfecto Me acerca para ella Si, si, si Se hace paso Oh, oh, oh Mira que ese te ha metido en casa Pero Está en mi casa Hostia, tío Hostia, tío Con la gaza ahora, ¿no? Vale, guay Ya lo sé Uff Muere, muere Bueno, chicos Hemos sido valientes Joder, 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 joder Yo que tú me meterías Corre MTT Pero ya Un fulchazo muere Uff Bueno, pues nada Vamos a dejarlo aquí Pues espero que os haya gustado Y lo dejamos Uff Como no le pasa Como despedimos todo el video 169, Mr. Keeper Matando a los zombies Bueno, es que no me la quiero guardar No, pues si ya está ardiendo Así que Adiós, hijos de puta Vamos a ver Espera, vamos a ver Que el hierro ya ha terminado Ahora vamos a hacer el cuento De hierro ¿No tenemos más? Tenemos cinco y uno más Yo votaría por hacer Los pan El casco lo tenemos Bueno, pues no podemos hacer más Necesitamos dos más de hierro No ¿Has calzado? Ah, pues guay Vamos a ver A ver dónde lo he puesto Bien Vale Vamos a recoger Un cadastro de moda Vamos a recoger Los huevos ¿A quién le vas a recoger los huevos? No quieres saber Ya hemos tirado Los que tengamos ya Seguro los contras de la pared A ver si A ver si sale alguno Con suerte Y dale semillas Tampoco Si no El pollo se despeña ¿Yo? ¿Qué hace? Yo pues tirándolo Pero no sale ninguno Uy, que lo va a matar Flipado Vale, dos Y vamos a ver Tengo semillas No, da igual Pero siga un poco o algo Cualquier cosa Te hago una Ahí Hacemos una off Para segar más rápido Más rápido Más rápido que esto Este se ha escapado Este Ahora lo metemos Ahora lo metemos Bueno En riesgo de sufrimiento Bueno Yo creo que ya subí No, no, no Hostia chaval Nivel 10, tío Vamos a terminar Haciendo la segadora Y segando el campo Vale La segadora Vamos a Necesitamos Mira, ya tenemos Un sopa al hierro Te ha quedado uno solo, ¿no? Bueno, pues entonces Lo haremos de piedra Coge el piedra Creo que con cuatro ¿La hago yo? ¿Tú sabes? Sí No, la off La off Yo quiero la off ¿Esto qué es? Azada Según Ah, sí, vale, vale Sí, sí Bueno, ya lo he cogido Ya, da igual Ya Esta la tiramos La off Era así No Sí Era, no, 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 no Ah, no, sí, sí, sí Para ti ¿Qué dices? Para ti ¿Cómo era? Deja la mierda No ¿Cómo era? Vamos a ver Creo que me acuerdo Y era Era creo que solo con uno de estos Lo que no sé ¿Dónde era? Uff, uff ¿Lo miramos en un momentito? No, no, no Me pongo a prueba Era aquí Era aquí No, no, no Venga, sí, lo miramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ese títem Ahí tiene que estar la off No No, ahí está la off Está para abajo Para abajo, para abajo Que me jodas que no hay off ¿Eso será un mod? No creo Es probable A lo mejor no podemos hacerla Je, cabrón Qué cachondo Que no Bueno, vamos a intentarlo Yo, si Me acuerdo Si pongo los esos bien Me acuerdo de cómo era Vamos a ver Si no está aquí No, no creo, no No está bien Bueno, si Párate Si pongo los esos bien Me acuerdo de cómo era Déjame Que a lo mejor está Y no lo sabemos Oh, que ha tirado la espada, tío Vamos a ver Si somos capaces de terminar Vale, ya me acuerdo Ya me acuerdo Era así Seguro Seguro, seguro Era así Así que no se puede hacer La siguiente, chicos Bueno, pues nada A ver si añadimos el mod de Bueno, vamos a intentar hacer Para el siguiente capítulo Tener el Industrial Craft Y alguna más Y bueno Pues así Despedimos ya el capítulo Vale Vale, ya vamos a ver Vamos afuera ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Arriba, capullo ¿Dónde está? Oh, tío Mira, mira Mira, mira Que es más bonito Así que bueno Aquí despedimos el capítulo Y hasta luego Adiós Hasta el siguiente Hasta el siguiente Y ya vamos a ver